En el video de hoy prepararemos espagueti en salsa de chile poblano. Comenzaremos cociendo los espaguetis siguiendo las instrucciones que vienen en el paquete. Tenemos aquí dos chiles poblanos lavados y los vamos a poner a asar como si fuéramos a hacer los chiles rellenos. Y ya que tenemos el chile perfectamente, completamente asado, le vamos a quitar esa cáscara tatemada y vamos a quitarle las semillas y el pezón. Aquí tenemos una ollita con agua, le vamos a poner 3 tomatillos de estos verdes y un diente de ajo y lo vamos a poner a cocer. Vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora, los tomatillos que cocimos, el ajo, el chile poblano sin semillas, sin cáscara y sin calito. Una cucharada de consomé de pollo y un cuarto de taza de crema, esta es crema mexicana. Para ayudarle a la licuadora le agregaremos una taza o media taza de leche. Y por último un trozo pequeño de cebolla. Y así tenemos una mezcla muy cremosita, que vamos a agregarle a nuestros espaguetis que ya están cocidos. Hacemos el fuego, una sartén amplia, le agregamos unas 2 cucharadas de mantequilla. Y ponemos ahí nuestra mezcla de chile poblano. Cuando nuestra mezcla ha soltado el hervor, le vamos a agregar el espagueti. Y lo dejaremos cocinando por unos minutos a fuego lento. Le ponemos una tapa. Apagamos. Podemos rectificar el sabor agregándole un poquito más de sal, ya que no tiene solamente el consomé. Mezclamos. Le apagamos al fuego. Y yo reservé unas rajitas de chile poblano y se las voy a agregar para adornar. Para finalizar le podemos agregar un poquito de queso rallado. Y como esto es un espagueti muy mexicano, el queso que yo le estoy agregando es de la marca Excelsior. Y así es como nos queda nuestro espagueti con chile poblano. Espero que les haya gustado la receta y como siempre los invito muy cordialmente a suscribirse al canal. ¡Buen provecho! 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 ¡Buen provecho!